El Visto Bueno. ¿No será que tu esposa está pendiente para ver si veniste? Ah, sí, yo con la camina se izaba que era salvo aquí. José Luis Antón, buenas tardes. Hola, Carmen. Muy buenas tardes. Y saludamos en controles a Jorge Martínez, en producción Adriana Rieta y Francisco Manzano. Nuestras líneas de contacto, 107-0523, 107-0526. Si tiene algún comentario que hacernos, también vía internet tenemos el correo electrónico vistobueno.radio.gmail.com Bueno, pues hoy vamos a continuar platicando con lo que todavía no vemos claro, la economía. Así es. Como dicen, como dicen, Luis es la economía. Así es, así es. Como hace unos 20 años se dijo en la elección norteamericana, ¿no? Es la economía. Pero fíjate que hay noticias interesantes que platicar. Ahora veo a la iniciativa privada más respingona. Veo a la iniciativa privada un poquito más, al menos organizada en cuanto a los mensajes que está mandando a la opinión pública. Preocupada. Sin duda, ¿no? Porque hemos visto que en este primer semestre del año, sobre todo la inversión, la inversión privada que genera empleos y que mueve los engranes de la economía, ha estado totalmente frenada. Hoy hay una entrevista que vale mucho la pena leer del director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada Pascal, en El Financiero, en el que dice cosas que de repente son muy micro, pero que cuando las sumas, cuando las agregas, pues te explican qué está pasando en la economía. Por ejemplo, dice, el clase mediero no le bajó tanto al consumo, pero se está comiendo sus ahorros. Fereno. El que estaba más abajo, el que está más limitado de ingresos, sí le dio un frenón al consumo y sobre todo en las tiendas que no son departamentales, en las tiendas de autoservicio, está dándole un bajón al consumo de su carrito, pues, de la canasta que se llevaba a su casa. ¿Por qué? Porque hay menor ahorro e ingreso en las familias mexicanas, a raíz de lo que, pues, es una verdad ya aceptada hasta por el gobierno y que hoy pone el dedo sobre la llaga la iniciativa. Las tarjetas de crédito deben estar a tope en todas las personas. ¿Por qué? Pues porque se están endeudando. Y ese es un gran problema. Bueno, si le hacemos caso a lo que dice Fonserrada, digamos, la clase media sí le está apostando más a eso. Es decir, le está cargando al crédito y le está cargando al ahorro para mantener su nivel de consumo. El estatus. Ni hablar de créditos hipotecarios, ni hablar de comprarse un coche. Y el que tiene ahorros más limitados, sí está bajándole al consumo. Es decir, está yendo menos al cine, está comiendo menos veces fuera, está limitando los gastos de su familia en vacaciones, está probablemente sacando al hijo de una escuela particular si lo tenía. En ese sector sí está pegando muchísimo. Y si tú analizas... A ver, ¿en qué sector, Pepe? Porque yo, por ejemplo, he visto que cuando hay un puente se llenan los lugares de playa. O se llenan los restaurantes. Los restaurantes no disminuyen. Pues vamos ya a demasiada gente y los que no quieren ir, pues van otros que van. Las plazas están llenas, pero a lo mejor no hay gasto, ¿no? O, ¿sabes qué? Pensando en el ejemplo que pone Luis, pues a lo mejor esos que tú ves en la playa de Acapulco tenían planeados a París, ¿eh? Y también el asunto de las tarjetas de crédito que están dando hasta tres, seis meses sin intereses. Y luego te dicen, me empiezas a pagar más tres meses, ¿no? El problema es cuando la tarjeta de crédito se empieza a ver como parte del ingreso. Sí, claro. Ahí es donde empieza la historia conocida por este país. Las tarjetas de crédito no se sustituyen tu ingreso. No, porque tarde o temprano se tiene que pagar. Tienes que pagarlas. Y cuando te das cuenta, ya te comieron los intereses, porque todos tratamos de pagar el mínimo. Oye, pero la mínima tarjeta... El mínimo se va para toda la vida, ¿eh? Las tarjetas te destacan. Esto es una trampa porque... Primero te quieren clavar y te clavan todo tipo de seguros y de chistes y de cosas que cuando tú vas a clavar te metieron un mes. Fíjense que yo tengo una tarjeta de crédito de Walmart y saqué para mi mamá... Esto es real. Es real. Saqué una otra, una segunda tarjeta de la misma, otra tarjeta para mi mamá, una adicional. Mi mamá falleció hace cinco años, ¿no? Y de repente me llega el cobro de dos anualidades. ¿Cómo estás, anualidades? Sí, la mía y la de mi mamá. ¿No la canceló? No la cancelé. No la di de baja. Ah, claro. Ahí está el problema. Entonces dije, bueno, imagínate, ¿no? Y luego te das cuenta, analizas y dices, ves, pago mínimo destacado, en negritas el pago mínimo. Y el pago total, abajo chiquito, complicado, a ver cuánto hay que pagar total, la fecha. Pero además, nada en este país es más difícil que dar de baja un servicio. Pero, por supuesto, hay más bancarios. Seguros. Nada. Otras hemos hablado de un seguro de vida. ¿Es un seguro de vida que me están cobrando, que no hay beneficiario? Ni ha firmado el que lo contrató, imagínate. Yo hace días pasados estuve fuera del Estado y de repente recibo una llamada. Normalmente mis tarjetas las pago antes de salir, por cualquier duda, ¿no? A ver, me hablaron de uno de los bancos para decirme que mi tarjeta estaba vencida, que no la fuera yo a usar. Ay, a ver, ¿cuántos días tengo vencido? ¿Cuándo fue vencido? Pues hace dos días. Dije, ¿usted cree que hace dos días? Y ya no, ya me están ustedes con... Dije, ¿sabe qué? En este momento cancélenla. Porque no cancelan los grandes fraudes que hay de ese banco y mi tarjeta que tengo dos días que no la pago, la hacen de todos, está cañón. Pero todo es consecuencia del momento de la economía que estamos viviendo. Claro, mira, cuando tú... Quien se deja en los bancos, ¿verdad? Quien se deja. Ahorita están sobre quien se deje. Al mes cobro un... Imagínate a los millones de gentes que hay con tarjetas de crédito que tienen sus problemas. Este... Y de eso viven las tarjetas, porque hay una falta de pago. Y al que se va dejando le van clavando, ¿no? Pero ahora ya está legislado que no pueden hablarte a cualquier hora. No, pero incluso ya también en cuestiones de pagos de tarjetas estaba yo leyendo que ya pueden entrar sobre cierta cantidad, cierto porcentaje, perdón, de la nómina. O sea, no necesariamente es toda la nómina. Es un porcentaje. O sea, se tiene que librar con el salario mínimo que puede ser, este... Con lo que puede subsistir en un mes. A partir de la reforma financiera... ¿Tu límite de crédito va en función de tus ingresos? No, tu adeudo. Ahí te va. La cartera vencida de los bancos, a partir de la reforma financiera, una de las grandes ventajas para las instituciones financieras, a cambio, en teoría, de que presten más, es darles la seguridad de recuperar algo de los créditos perdidos. Entonces, para ello, hoy se van a poder meter a la cuenta del que les debe, incluso en las cuentas de nómina, como dice Carmen. Sí. A partir de cierto monto que excede el salario mínimo. Es decir, te dejan lo mínimo para comer. Sí, así literal. A partir de ahí se pueden cobrar lo que les debes. En pocas palabras. Si te pueden arraigar, te puede un banco solicitar el arraigo de tu persona, de arraigarte a un hotel, o entrar a tus cuentas personales diciendo... ¿Pero por qué los pagas? Cuando ya se cae en cartera vencida, cuando ya se pasa a ciertos... Cuando haya duda de los bancos que puedes caer en cartera vencida, duda. No, o sea, cuando ya se tiene un adeudo, cuando ya se tiene un adeudo y que no se ha mostrado ningún interés para pagarlo, entonces el banco ya puede acceder. Si es que ubican, Carmen Larreta tiene un cobro por nómina a través de un banco, ah, bueno, tiene un adeudo, entonces me voy a esa cuenta, le libro su salario mínimo y sobre el resto, se maneja un porcentaje, no recuerdo tal cual, y es lo que voy a estar cobrando yo cada mes. Pero lo puedo sacar en automático. O sea, por ejemplo, poniéndole nombre a esto, Banamex, puede descontarle al de oceanografía. Ah, qué bueno fuera. Entonces, sí. A ellos no les hacen nada. No, pero es una parte. La otra parte es que cuando el banco piensa y vea que te prestó dinero para tu empresa y que puede caer en insolvencia, tiene facultades para hacer arraigos preventivos y embargos de tus cuentas personales relacionadas con lo que estás preventivamente. Antes del juicio, ¿eh? Mira, algo que creo que es muy importante. O sea, esas facultades les dieron a los bancos la reforma financiera. Para complementar todas estas nuevas facultades, creo que es fundamental que se le apueste a la educación financiera. En este país no tenemos educación financiera. El otro día veía un programa de televisión, estos de las subastas de Estados Unidos, El precio de la historia se llama, y estaban vendiendo, me llamó mucho la atención, una alcancía en Estados Unidos de 1929, en la que para esa fecha, a los niños que juntaban cinco centavos, les daban la alcancía y una vez que juntaban un poquito más, les abrieron una cuenta bancaria. Entonces, estamos años luz atrás de eso. O sea... Bueno, antes existía, ¿eh? Claro. Pero hoy, tú dime, ¿quién tiene? Ya no hablemos de la educación financiera para sus hijos. La paciencia y la dedicación de analizar cuánto le cobran de comisiones en un banco y cuánto cobra otro. Nadie. Aquí nos da igual. ¿Le somos fiel a un banco como si fuera matrimonio? Y a partir de ahí... Entre menos te molestan. Te cobran. Bueno, y además otra cosa, mira, por ejemplo, yo intenté con mi hija en alguna ocasión abrirle una... En lugar de darle dinero, decirle que te abro una... Una cuenta de ahorro. Una cuenta y una tarjeta de débito, ¿no? Para que... Es imposible, es muy complicado. Es verdad, casi... No hay una... No hay una figura dentro de los bancos que sea cuenta de ahorro para que un menor pueda utilizar un plástico, meterlo a un cajero. Ah, no, pues no. Bancomer tenía una... Pero Bancomer sí lo maneja, ¿eh? Sí lo tengo yo en lo del libretón. Pero mira, hoy es más fácil que a las seis de la mañana hablen y te digan... ¿Gerardo Rodríguez? Sí. ¿Conoce usted a Monserrat Rodríguez? ¿Por qué? Resulta que no se debe dinero por las comisiones o por la anualidad, ¿no? En eso puede ir a parar. La verdad es que, en parte, es mucho culpa de los usuarios de los servicios financieros. Como no exigimos, como no nos cambiamos de banco, cuando sucede una injusticia, como nos dejamos, como tú dices, pues la banca hace lo que quiere. Y otro gran problema de la banca... Te lee mi tarjeta, ¿eh? Pues qué bueno. A mí sí me molesta de sobremanera... Pero mira... ...que me llamen a deshoras. El gran problema de las instituciones financieras en México es que la rentabilidad viene de las comisiones. Es una banca que no vive de prestar dinero. Exactamente. Lo cual tendría que ser la lógica, ¿no? No tienes la ruptura. Préstame para el negocio, préstame para un... Para emprender, préstame para una casa. Yo te pago. Aquí vives de prestar al que le urge, vives de prestarle al que lo necesita, porque sabes que aunque tengas una cartera vencida muy grande, la rentabilidad de las comisiones te da para aguantar, ¿no? Entonces, pues vaya que es un problema. Ojalá con la implementación de la reforma financiera, así como le dieron muchos dientes a la banca, en efecto veamos que prestan más. Y eso sí tendrá que verse con números. Es decir, el monto del crédito con proporción del Producto Interno Bruto tendrá que incrementarse, al menos para equiparar lo que presta América Latina. A mí me da la impresión de que los bancos están empanicados de no caer en cartera vencida, porque después de que no pagas, dos días se dan y ya te empiezan a jeringar. No, pues es... Sabes que creo que también paría en cuestión de los bancos. Yo he visto visiones muy encontradas de, digamos, cabezas de los bancos. No he escuchado el otro día en una entrevista estaban juntos el director de Santander el director de HCBC y ves las dos visiones. Es decir, HCBC es prestarte, prestarte, prestarte aunque pierda. Es como si vas al casino y dices me la voy a jugar aunque mañana pierda. Y hay otros bancos que tienen una visión más conservadora que prestan menos y que te ponen más peros para prestarte hasta para un... El problema de este país, el sistema bancario, es que los de casa de bolsa entraron a ser banqueros. Y es una visión... No, hasta Walmart es banco hoy. Y es una visión diferente porque... Electra. Las visiones son diferentes de una casa de bolsa, de una tienda apartamental... A un comercio. A un negocio bancario que es la inversión ahí a largo plazo, la utilidad. Creo que así como los criticamos también hay que decir que hoy muchos nos rasgamos las vestiduras de que ya no hay banca mexicana y que solo Banorte queda como el Banco Mexicano y que ya todo lo demás es banca extranjera. Pues sí, pero es que aprendimos con muchos golpes. Es decir, es la lección de 1994 y 1995. ¿Y no hay riesgos ahora de caer en ese tiempo? Fíjate que yo... ¿Estamos muy lejos? Yo lo veo muy lejos porque en parte... ¿Qué es lejos? Que se vuelva a caer en una situación como la del 94 y 95 porque la debilidad del sistema financiero para esa época en mucho se debía a que los bancos se le dieron a cuates. A cuates de gente del gobierno. Y luego se cruzaron créditos entre los bancos. Claro. Fue más carácter. Lo que hizo Mexicana había sido... Tenías gente muy poco preparada al frente de las instituciones financieras préstandole a la gente. Hoy tienes bancos, la verdad, muy grandes, respaldados por instituciones globales con cuentas mucho más transparentes. Tan es así que nos enteramos del caso Oceanografía Banamex. ¿Ya supieron lo que salió y publicado de Banamex? Que hace tres años declaró un ejecutivo de Banamex hubo el mismo problema y que los directivos mexicanos del banco minimizaron y taparon el asunto con Pemex. Pemex acercó y dijo señores estas facturas no son ilícitas las que están presentando a ustedes. Los funcionarios del banco taparon ese asunto lo dejaron en ese nivel lo acaba de declarar dentro de la indagatoria que estaba la PGR abierta un exfuncionario de Banamex. Aquí va a haber implicaciones más severas. Son las ocho de la noche con dieciocho minutos. Vamos a hacer una pausa si tiene algún comentario que hacernos nuestras líneas de contacto 107-0523-107-0526. Regresamos. A la gente.